Son 482 migrantes los retornados a Ciudad Juárez por autoridades migratorias de los Estados Unidos bajo el programa Permanecer en México, que reinició la administración del presidente Joe Biden en diciembre del 2021. La Dirección de Derechos Humanos de México informó que estas personas han sido retornadas bajo el programa Permanecer en México, que aplica la Oficina de Administración y Aduanas de los Estados Unidos bajo los protocolos de protección a migrantes, explicó un funcionario. Expresó que esta cifra de migrantes es desde el pasado 13 de diciembre del 2021, cuando las autoridades de Estados Unidos reactivaron el programa. Sin embargo, solo 29 continúan en el albergue municipal, informó el funcionario. Señaló que durante el transcurso de la semana pasada, la Organización Internacional para las Migraciones recibió a 35 migrantes para luego trasladarlos al albergue municipal, donde permanecen únicamente por tres días, pues únicamente funciona como filtro, antes de ser enviados al Centro Integrador para el Migrante. Resaltan las autoridades correspondientes que la mayoría de las personas retornadas a la ciudad Juárez son de los países de Nicaragua y Cuba. El programa Permanecer en México, también llamado Quédate en México, de los llamados protocolos de protección de los migrantes, consiste en que los solicitantes de asilo en Estados Unidos regresen a México a esperar su proceso, hasta ser deportados a su país o ser aceptados por el gobierno norteamericano. El programa, llamado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Protocolo de Protección de Migrantes y en este país, Quédate en México, fue fundado durante la administración del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y llegaron a estar en Juárez alrededor de 22.000 migrantes extranjeros, esperando asilo político. Para Noticias 12, Luisa Centeno.